¡Y donde amigos! ¡Que me esteeian! Sean bienvenidos a este Tercer tutorial, cuarto tutorial Tengo esa duda existencial De que si la gota de agua También cuenta como tutorial, bueno vamos a tomarlo como Un tutorial, seria el cuarto tutorial De hoy, es de beatbox, lógicamente Pues salga aca para beatbox, pero El cuarto tutorial de hoy es Cómo hacer el scratch de un DJ, pero El scratch que es con la boca, o sea este Así que pues, hoy lo van a aprender conmigo, bebés Y si no, pues les devuelvo su like ¡Ay, qué chistoso soy! Bueno, miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta Es de que para hacer este Scratch Tenemos que dominar nuestra voz normal ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vamos a dominar nuestra voz normal? Lo primero que tenemos que... Lo segundo sería, lo que tenemos que hacer Es de que vamos a intentar vocalizar No les digo de que sean un Pavarotti O de que sean un Luis Miguel cantando Pero por lo menos que ustedes mismos sientan la melodía Dentro de su mente, dentro de su cuerpo De su cuerpo, dicen por ahí Y que ustedes sientan la melodía dentro de su cuerpo Y que ustedes digan Vocalicen Como ustedes quieran, alguna melodía Bueno, eso Ustedes van a pensarse sus melodías acá, ¿verdad que sí, bebé? Van a hacer sus melodías, lo que ustedes quieran Y luego de eso vamos a ir a la siguiente fase Que para hacer el Scratch de un DJ Tenemos que quebrar nuestra voz O sea, vamos a estar hablando Cuando de repente vamos a hacer estos... Estos como... Como gallos, como chillidos Para hacer esto es... Como que ustedes gritaran... Pura hurraca... Como que... Es un grito normal Y de repente Estamos a... Estamos a... Ahí dije Hice el grito Les aconsejo de que lo hagan en su cuarto Buena onda No lo vayan a hacer en reuniones O que ustedes quieran quedar bien con el suegro Y de repente digan ¡Mira! ¡Mira! El suegro Puedo hacer el Scratch Y van a empezar a hacer eso Van a quedar como... 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 Miren lo que vamos a hacer Es de que van a practicar en su cuarto Y hasta cuando ya les salga Y van a decir ¡Miren! Puedo hacer el... Pero eso es hasta después Entonces Vamos a hacer esto Vamos a hacer alguna palabra Por ejemplo Batería humana Ok Baa Miren Baa Ahí se... Ustedes van a dominar Baa Te-e-i-a Humana Ya Batería humana Entonces Van a hacer esas partes del Scratch Cualquier... Pónganle con su nombre Que te llames Juan ¡Ay! ¡Qué original, maime! Que te llames Juan Entonces Juan 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 Esa es la segunda fase Van con cualquier nombre Que ustedes miren ahí Amlo Amlo Abla Ablo Abla Ablo El nombre de su novia Marta 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 Con el nombre de su novio Marcelo Agachete con un salón Ok, eso no Van a jugar con esa vocal de ¡Ah! ¡Ah! De gritar Y lo van a empezar a dominar Cuando ustedes tengan dominado eso Vamos por la tercera fase La tercera fase Es Hacer Escuchen como que si fuera un perro llorando ¿Aare? ¿Aare? ¡Ah! ¡Ah! Como que si fuera un perro llorando ¡Ah! Entonces van a ser ¡Ah! Como que si hablan así Lo que van a hacer Para hablar así Me siento idiota Lo que van a hacer para hablar así Es como que van a Se van a tragar La voz Aquí La voz la van a tener por acá Es como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es como que si hablan como cuando los hijos están enfermos Van a hacer Entonces esto Lo van a mezclar con Con el grito Entonces vamos por ejemplo Vamos a decir Y ahora vamos a meter Y van a empezar A sonar como Scratch No me lo van a negar Pero no les habían enseñado este truco En los demás tutoriales Yo sé que no Entonces van a empezar aquí Y van a empezar Y ahí sacan a voz Entonces ya cuando tengan eso Entonces ya solo le agregan Aborda 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 Ya les pueden dejar a ustedes el Como un sample Entonces Entonces aquí ya miren Aquí ya tragan Como un tongo Que eso lo voy a enseñar después Pero es como que tragan a vos Aborda Aborda Ya 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 Ahí ya suena el Scratch Ahí ya pueden ustedes ir con la persona que más les gusta Con su crush o yo que jodido sé Y le dicen Mira Lo que puedo hacer Y empezando Aborda Aquí Pueden hacer Eso es muy fácil Hacen Como que se regrese el disco Aborda Luego de eso Vamos a hacer este Vamos a hacer ya un ritmo Normal Ok Lento Aborda Más rápido Con este ritmo ustedes ya pueden practicar el scratch Porque después pueden hacer Y ya le pueden meter lo que ustedes quieran Y todo el rollo Lo que ustedes ya puedan Quieran meterlo ustedes Métanle lo que ustedes deseen Y así es amigos Así es Miren ustedes pueden hacerlo Todos tenemos la capacidad de hacerlo Yo no es broma cuando les digo que todos podemos Mientras tengamos una boca Una lengua Pulmones y garganta Todos podemos hacer beatbox Todos, 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 todos Solamente que Que no tengas dientes Pero con dientes creo que también se podría No sé Pero todos podemos hacer beatbox Así que que nadie te detenga En decir que no puedes hacer beatbox Que nadie te diga de que no servís para nada Porque sí, la verdad que sí Sí, puedes hacer beatbox Solamente es cuestión de practicar Y practicar Y practicar Y por último Solo te recuerdo que Pues no necesitas De ser un gran beatboxer Para tener creatividad Lo que predomina acá Es la creatividad Y que te la pases muy bien Haciendo lo que te gusta Si a ti te gusta hacer cosas melódicas Si son más de bass Si son más de fast beat Disfruta lo que haces Disfruta En el beatbox Hay que ser muy creativos Y todos podemos hacerlo Porque nadie te limite A hacer cosas con el beatbox O con el arte que haces Mi brother Así que pues O mi sister Así que espero que te haya gustado Este tutorial Recuerda que aquí hay más tutoriales En el canal También hablo sobre Sobre mi vida Cuando voy de viajes Cuando vaya dentro de beatbox Voy a empezar a subir este Covers de batería Porque también soy batacero Entonces también voy a empezar Subir cover de batería Beatbox con flauta Todo, todo, todo Y pues también Puedes seguirme en las redes sociales Como Batería Humana Beatbox Aquí pues en YouTube Te suscribes al canal Y activas la campana En Instagram Me vas a seguir A dar follow en Instagram En TikTok Que ya vamos por el medio millón De seguidores en TikTok Así que voy a seguirme Como Batería Humana Beatbox Batería Humana también en TikTok Y pues en Facebook Que ya vamos por los 700 mil seguidores Estoy como Batería Humana Así que pues yo creo que también Muchos vienen de Facebook Pues nada Y escribe en los tutoriales Este, si te salió el, el, el Si te salió el sonido del scratch De un DJ Esto se llama vocal scratch Escribe ahí también Que otro sonido Que otro efecto Quieres que te enseñe de beatbox Pues para que vayas ahí A presumirles con tus amigochos Y digas Ay mira puede hacer beatbox Entonces Por favor Escribe ahí en los comentarios Yo soy Batería Humana Y nos vemos en otra bebé Así que sale Adiós Si, si 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 Oh Hola amigos Ahí está Grabando tutorial 0 12 0 12 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9